Ayer se acabó el oxígeno que los diputados de oposición le habían dado la semana pasada a los 109 fideicomisos y fondos que representan más de 68 mil millones de pesos para el gobierno del presidente López Obrador. Morena y sus aliados aprobaron en lo general su desaparición. Los legisladores de oposición tomaron la tribuna y hoy continuará la discusión de las reservas en lo particular. Al comparecer ante el Senado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que la desaparición de los fideicomisos no quitará un solo peso a la salud, a la ciencia, al deporte o la cultura. Dijo que no se busca afectar rubros vitales para el desarrollo del país. Detalló también que los recursos se repartirán de una manera más eficaz directamente a los beneficiarios. Ayer, de última hora, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reprogramó la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue notificada a su arribo a San Lázaro. Ahí fue cuestionada sobre la desaparición de los fideicomisos y dijo que esta medida busca terminar con la burocracia para la entrega de apoyos económicos y aseguró que los recursos seguirán llegando a todos los beneficiarios. El presidente López Obrador pidió a los beneficiarios de los fideicomisos que tengan paciencia, pues recibirán sus recursos aproximadamente en un mes más tarde. Insistió en que su extinción servirá para transparentar la asignación de los mismos. Según de lo que se trate, entonces lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo esos presupuestos de haber control. Por su parte, la red ProCiencia MX calificó como funestas para toda la ciencia en el país las consecuencias de desaparecer los fideicomisos. En este sentido, convocó a la comunidad científica a acudir mañana al Senado de la República para exponer a los legisladores y a la opinión pública las razones por las que todos perdemos si se pierden los fideicomisos de investigación. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llamó también a los poderes ejecutivo y legislativo a ponderar la importancia de la investigación científica y tecnológica como factores estratégicos para el fortalecimiento del país. Advirtió que la extinción de fideicomisos impactará negativamente en la capacidad de las instituciones de educación superior para cumplir con sus funciones. El senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que van bien las encuestas que lo ubican como candidato de su partido al gobierno de Michoacán. Dijo también que lleva a la delantera entre los aspirantes de otros partidos. El legislador se dijo tranquilo, seguro y preparado para consolidar el desarrollo michoacano.